... ...de la República Dominicana. ¡Aplausos! Excelentemente acompañado por la excelentísima Primera Dama de la República, señora Raquel Arbaje. Y por supuesto, también excelentemente acompañado de su querida hija Adriana, para quien también pedimos este cálido aplauso. ¡Aplausos! ¡Qué honor poder contar también con tu compañía, Adriana! Saludamos al señor Gianluís Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Señor Mauricio Jamuy, CEO de ITM. Este cálido aplauso es para él. ¡Aplausos! Señor Ricardo de los Santos, senador... ...presidente del Senado de la República. Nos acompaña también el honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Está con nosotros el honorable señor David Collado, ministro de Turismo. Igual nos acompaña el honorable señor Miguel Sierra Hatton, ministro de Medio Ambiente. El honorable señor Pavel Ernesto Contreras, ministro de Economía y Desarrollo. Paveliza, gracias por estar con nosotros. También nos distingue con su presencia la señora Miriam Brea, gobernadora de Pedernales. Un cálido aplauso. Dionis Sánchez Carrasco, senador de Pedernales. Señor Eduardo Estrella, senador de Santiago. También este cálido aplauso para él. Andrés Jiménez, alcalde de Pedernales. Y también nos distingue con su presencia en esta mañana el señor Sigmund Freund, director ejecutivo de Alianzas Público-Privada. Nos acompaña también el vicealmirante Gustavo Betances, viceministro de Defensas. Con esto saludamos a los cuerpos castres en presente, señoras gobernadoras, señores senadores, a nuestros señores diputados presentes, viceministros y funcionarios de la Nación. Presente a los empresarios, gracias por el apoyo a las navieras. Qué bueno que nos acompañan en este día que hace historia en la República Dominicana. Definitivamente cuando hablamos de recibir el primer crucero en Port Cabo Rojo, nos llena de emoción saber que este puerto queda abierto. Estamos hablando de 200 metros que recibirán también con diferentes nudos a distintas embarcaciones. Y como dominicanos y dominicanas nos sentimos realmente orgullosos y orgullosas. Vamos entonces a iniciar este encuentro con la bendición del señor. Pedimos por favor nos acompañe el rector de Ucateba. Estoy hablando del padre Marco Antonio Pérez. Vamos a bendecir una vez más al señor y darle gracias por esta obra, por este puerto que hoy queda inaugurado y en servicio. Saludamos al excelentísimo señor Presidente de la República, a su señora esposa, a los ministros, a todas las autoridades legislativas, municipales, también ejecutivas, aquí presentes. A todos y cada uno de ustedes. En nombre también del párroco de esta comunidad, de esta parroquia, Padre Germán Ramírez, por las son las de la agenda no pudo estar, también se dio la bendición a un servidor. Y vamos a bendecir con amor, con cariño y con gratitud esta obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Aprovechamos el Salmo 103, y reconocemos la presencia del Espíritu de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Todos. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, que grande eres, cuantas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, todos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echa y la atrapan, y abre las manos y sacia de bienes a todo viviente. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Buenos días. Están viendo en pantalla la inauguración de lo que es la llegada del primer crucero a Pedernales, a Cabo Rojo, en Pedernales. En estos precisos momentos, el acto inaugural, con la presencia del Presidente de la República, la Primera Dama de la República, el Ministro de Turismo, y otras autoridades del Gobierno Central, se desarrolla lo que es el evento que da inicio a lo que es el desarrollo turístico de la zona de Pedernales. Recuerdan que esto forma parte del plan o el master plan de Pedernales que este gobierno ha puesto en ejecución. Una iniciativa que tenía años demandándose. Una iniciativa que varios gobiernos buscaban cómo desarrollar la zona turística porque tenemos una de las zonas más hermosas del mundo, vírgenes, precisamente por la belleza natural que allí confluye. Recordamos mucho el caso Bahía de las Águilas, que fue un expediente que fue a los tribunales de la República, en donde hubo una litis por años en los terrenos que están precisamente próximos a esta zona y que es parte del atractivo turístico que está en la zona de Pedernales. Para el día de hoy, pues el gobierno dominicano está haciendo el acto de inauguración. Ahí están en presencia de lo que es la bendición del acto y del evento, así como también con esta apertura de los trabajos o del turismo en Pedernales, de manera muy específica en Cabo Rojo Pedernales, que el día de hoy ha recibido el primer crucero que me permito buscar en la presidencia de la República para tratar de identificar si ya se ha colocado el nombre del primer crucero que llega a la República Dominicana. El presidente Luis Abinader en el día de ayer llevó a cabo una serie de actividades, una serie de eventos próximos también a la zona de Pedernales para, digamos, como anticipo de lo que sería esta actividad para el día de hoy. Llega el primer crucero a cabo rojo que, de acuerdo al presidente de la República, es una muestra más del interés y el compromiso que tiene el gobierno con la ciudadanía dominicana. El ministerio, voy a ver si en la página del Ministerio de Turismo nos identifican el nombre del crucero que para el día de hoy está, o ya llegó a Pedernales. Ustedes vieron algunas imágenes, si pudieron presenciar parte del acto, varios turistas que ya se desmontaron e ingresaron a suelo dominicano, saludaron al presidente de la República y a otras personalidades que allí se encontraban. Muy buenos días a ustedes que nos ven a través de Tele y Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, y también los que están en las redes sociales de manera muy específica en la página de YouTube de Disfebles, donde siempre le vamos a recordar suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que sean parte del mismo y pueda seguir creciendo. Seguir a Edit Febles a través de sus redes, arroba Edit Febles, Instagram, X y Facebook, y a mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glabetiza, Instagram, X, todavía está ahí un poquito con Twitter, pero Instagram y X, anteriormente Twitter. Hacemos la primera pausa, al regreso entonces, vamos a seguir viendo el desarrollo de este evento, si el presidente de la República hace uso de la palabra, obviamente lo vamos a compartir con ustedes porque esto marca un antes y un después para Pedernales y todo este proyecto del desarrollo turístico que está llevando a cabo el gobierno dominicano. Señor director, nos vamos a la pausa, al regreso tomamos más del tema. ¡Suscríbete al canal!